Ser B es mirar el mundo desde otra perspectiva. Es creer que este mundo puede ser un lugar mejor. Ser B significa el abrirnos, el hacernos vulnerables y el aprender a pedir ayuda para ser cada día mejor. El taller Guerrilleros Épicos B es un taller en donde invitamos a las empresas a vivir en la cultura, a que se inserte en el ADN de la empresa, ya no desde la cabeza de la organización, sino que desde cada uno de los colaboradores que forman parte de ella, que se hagan parte del ADN de Ser B. Ser B es trabajar todos los días por tu sueño. Es construir un mundo mejor para todos. Mi conducta B es ser responsable con mi entorno. Es saber que dependemos los unos de los otros. Es poder dejar una huella. Creer en el amor y contagiar bondad. Ser B es tener un propósito. Entender que nuestras acciones tienen consecuencia. Es algo que se lleva en el corazón. Porque lo que buscamos es cómo construimos mejores empresas para Chile y para el mundo. Desde ti, que tú eres el responsable de construir esa nueva realidad, te invitamos a que tú te la juegues. Contamos contigo. Juégatela por un mundo mejor.